Buenas tardes, noches, días, ahora que va este video. Bueno, quería hacer un comunicado. Este soy yo, este es la cara detrás del canal Metal Emergente Argentino. Resulta que ya no tengo el mismo tiempo de antes para subir videos y hace un año que está inactivo el canal. Y bueno, tomé la definición de dejarlo ahí. No subir más videos. Ya no tengo ni el tiempo ni las ganas de hacer lo que hacía antes que sigues. No es difícil, es simplemente poner una carácter. Hacer el track de los temas y poner el disco y ya está, subir videos. No es difícil, pero ya no tengo ni las ganas ni el tiempo para hacerlo. Entonces tomé la decisión de dejar el canal así. Igualmente, acá abajo en la descripción del video voy a dejar el Facebook donde me pueden contactar y cuando tenga tiempo voy a responder. Pero les voy a pedir que me manden el video ya hecho con el tracklist de los temas y las redes sociales. Es lo único que pido. Y yo se los subo con mucho gusto. ¿Sí? Bueno. Han sido 10 años desde que comencé a subir videos que nadie lo hacía. Y el canal había crecido un montón en muy poco tiempo. Si bien somos 5.000 suscriptores, no es wow. Pero para un canal que sube solo bandas emergentes argentinas es un montón. Y estoy agradecido. Si alguna vez vos fuiste a ver una banda por mí, porque conociste una banda porque yo subí esto y te gustó y la fuiste a ver en vivo, yo me siento realizado. Me siento feliz. Si alguna vez me preguntan vos que hiciste por las bandas, yo hice esto. Y les puedo mostrar. Entonces, nada, me voy contento, qué sé yo. Sinceramente, no creí que fuera a crecer tanto, digamos, entre comillas. En un momento hasta intenté molestrar los videos. Digo, bueno, si ayudo a la banda, qué sé yo, capaz me hago unos mangos. Pero bueno, llegué a 40 dólares que me llevó un año entero. Y el pago mínimo de 100, nunca lo hice por plata igual. Y después YouTube cambió todas las reglas y todo eso. Y bueno, me saltaban todo el tiempo strikes. No strikes de copyright, pero sí que no puede ser monetizado el video. Entonces quedaron ahí esas plata que nunca la voy a tener y nunca la voy a dar. Pero bueno. Nada, quería comentar eso. Y cualquier cosa, me pueden escribir al Facebook. Soy un colgado, les aviso. Y nada, esto fue Meta y la emergente argentina. Espero que hayan conocido bandas gracias a mí y que las hayan ido a ver en vivo porque esa es la idea. Que esto no muera porque hay realmente muy buenas bandas que yo he visto. Y siempre me sentí, como que yo tenía que dar un apoyo de alguna forma a esto. Y bueno, este fue mi granito de arena, digamos. Así que nada, no tengo nada más que decir. Simplemente agradecerles por el apoyo que me dieron las bandas, que me daban el ok para subir el video. A veces lo subía el video sin permiso, a veces pedía permiso y no tuve dramas. Así que nada, simplemente agradecido a todos ustedes y yo me retiro. Y nada, que tengan un lindo día. Adiós.